En la vereda Pavón Porvenir, ubicada a 10 kilómetros del casco urbano, se presentó la presunta contaminación de un tramo del acueducto veredal que beneficia cerca de 60 familias con plaguicidas de un cultivo de lulo cercano. Pues tuvimos un llamado de la comunidad a la Secretaría de Salud, pues donde estas personas manifiestan que hubo una contaminación de una fuente hídrica, lo cual en el momento se remite al ente competente para que realizara visita de campo, verificando mediante un censo. Se realizaron 11 visitas a casas, de las cuales se verificaron en estas 11 casas 20 personas con afectación a salud, de las cuales han consumido pues de esta agua contaminada. En este momento el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Urrao se vincula en el plan de contingencia que hoy adelanta para la mitigación de cualquier riesgo sobre la contaminación de la fuente aquí en la vereda Pavón Porvenir. En ese momento hemos suministrado agua potable a 12 familias del sector, donde hay un grupo poblacional de menores de edad, adultos mayores, personas enfermas o con incapacidad. La aplicación de plaguicidas que habría contaminado la fuente hídrica contaba con por lo menos 7 productos entre fungicidas, insecticidas, acaricidas y pegante. A las personas que consumieron de estas aguas se les continúa realizando el monitoreo de sus síntomas. Llegaron y me llevaron como a las 7 y media, me llevaron la muestra de las primeras casas de allí abajo. Entonces ya yo empecé a voltear y a averiguar por dónde había sido el fallo de lo de la contaminación. Entonces ya yo me puse a andar las casas y ya encontramos el fallo que nos tenían una tubería unida con el acueducto de nosotros. Del acueducto de la castaña está unido con el acueducto de la bamba. Entonces como tienen palalulera, lo tenían palalulera y lo tenían a la lulera y entonces ya por ahí se descuidaron ellos y dejaron la llave abierta del veneno y se fue por la tubería del acueducto. Todo empezó el miércoles en la mañana, yo me levanté y tomé como un vasadito de agua que sí me supo algo raro, pero más sin embargo no, nada fuera lo normal. Y ya le comenté a mi mamá que sabía como a tubería, como a pega y ella me dijo que era que eso sabía a veneno. Ya el agua empezó como blanca, con una espumita y ya llegó don Ramón y nos dijo que no podíamos consumir del agua porque el veneno de la lulera de aquí al ladito se había pasado para allá. Entonces ya yo había consumido, mi sobrina también y desde eso empezamos con unos síntomas como daño de estómago, con vómito y con dolor de cabeza. Los resultados de las pruebas de laboratorio del acueducto deberían estar en los próximos días. Donde se esperan las muestras, estén sin contaminantes para habilitar el consumo de los habitantes de la vereda.